Capítulo 227 Un episodio incompleto Es un Judas muy pálido, este que baja del carro, con la Virgen y las discípulas, o sea, las Marías, Juana y Elisa. Judas, convalesciente, vuelve a donde Jesús, que está en el Getsemaní, con María, que lo ha cuidado, y con Juana, que insiste para que las mujeres y el convalesciente vuelvan en el carro a Galilea. Jesús es también de esta opinión y hace incluso montar en el carro al niño con ellas. Sin embargo, Juana y Elisa se quedan en Jerusalén unos días para luego regresar respectivamente a Béter y a Betzú. Elisa dice Ahora tengo el valor de volver allí, porque mi vida ya no es una vida sin objetivo. Ganaré para ti la estima de mis amigos. Y Juana añade Yo también lo haré en mis tierras, mientras Cusa me deje aquí. Será también servirte, aunque preferiría ir contigo. Igualmente Judas dice No he añorado a mi madre ni siquiera en las horas peores de la enfermedad, Porque tu madre ha sido una verdadera madre para mí. Dulce y amorosa. No lo olvidaré nunca. Y así termina este episodio. ¡Adiós! No lo olvidaré. ¡Adiós! Gracias.